Hola, mi nombre es Yulisa. Y yo soy Joaquín y somos parte del equipo de La Vaca Lupe. Y estoy muy contenta de hacerles la cordial invitación a que vengan y disfruten de Mazatlán en estas vacaciones de verano. Pueden encontrar maravillosos atractivos culturales, naturales, por ejemplo, el Faro Natural, nuestro malecón, que es el segundo más largo del mundo. También su centro histórico, su cultura, sus tradiciones, así como también su gente. Y una vez ya estando en Mazatlán, les hago la cordial invitación de que conozcan la zona rural y qué más que disfrutar de La Vaca Lupe, el parque temático, en la Noria, kilómetro 22. Donde podrán desgustar de varios platillos como son sus chilaquiles con carne, su carne a la varilla, que es una de nuestras especialidades que puedas encontrar en nuestro restaurante, entre muchos platillos más. Y también contamos con una amplia área recreativa como lo son, paseos en tren, paseos a caballo, en poni. También contamos con una tirolesa, contamos con una granja en caballos, los patos, ovejas, cerdos, entre otros más. Albercas. Para mayor información nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como en La Vaca Lupe en Facebook y en Instagram, o reservaciones al 66910661. Gracias por ver el video.